¿Puedes preguntarnos un poquito de tu personalidad, de todo tu desarrollo aquí en la calle? ¡Salud! Por lo pronto contento de estar aquí en el casting Para mí, hace cinco días estamos terminando Mola Barrio Y el hecho de que un productor que admire y respeto tanto como es Juan Osorio Nos invita a hacer este personaje, este proyecto Bueno, dentro de hacer este casting me es un honor Me hace sentir orgulloso, me hace sentir muy bien Estará a hacer una decisión de la gente, sin duda de la producción El señor Juan, de Televisa Y si así lo quieren, bueno yo tenía unos otros planes Pero si así lo quieren, pues tendremos que compaginar nuestras dos carreras Y estaremos cantando y a la vez también actuando por acá No está decidido nada, yo lo que viene es a hacer un casting Lo que uno puede, con toda la humildad y todas las ganas de poder ser parte de este proyecto Oye, pero querías irte de viaje, perdón, querías irte de viaje No, no, me voy a ir de viaje No, tengo, fíjate que tengo ya, bueno, planes de vacaciones Llevo casi dos años sin tomar más de una semana de vacaciones Entonces ya tengo un viaje muy padre, en varios lados Ir a ver a muchos míos músicos, estaré en España viendo a Rosana Y cosas que quiero hacer muy referente a mi música Y bueno, también tengo muchos conciertos Tengo ir a los carnavales en la Cruz, varios carnavales Tengo el Metropolital, tengo el Teatro de Andes O sea, que tenemos mucha chamba en la música Y bueno, pues eso ya son pactos adquiridos hasta anteriormente Pero bueno, si lo decides, si eres el productor y Televisa Pues veremos la manera, cuando uno quiere, pues tienes que relojar Si quieres, puedes y luego tienes un tiempo de descanso y le eches ganas Así que ya será la gente la que dirá Pero antes que otra cosa, si las dudas es las personas que están en las redes sociales Que siempre me apoyan Gracias, porque es por ustedes que estamos teniendo estas oportunidades Oye, Mane, tú sabes que mucha gente de Escuentro América y de Estados Unidos, España, celebra este evento Por qué das gracias tú? Cuéntanos, compártanos Y si celebras esto, lo vas a celebrar No, pues con toda mi gente de Escuentro América, les mando un mal Me suelta a mis amigos, los que ya no... ya han explicado No es más Feliz Bien, 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 bien Bueno, lo que yo trato de hacer es Comer a familia, comer hasta que me amote Creer también, pasarla bien Y las quiero gracias por este año lleno de trabajo, lleno de salud por tener a la gente que amo, a mi lado, por ver el amor de mi familia. Ojalá y tengamos un año igual de lleno de paz y tranquilidad, el próximo año que ustedes están mirando a la iglesia. Yo doy gracias a Tener Salud y a Tener Salud y a Tener Salud y a Tener Salud y a Tener Salud. Oye, Manny, ¿cómo está la honra? Porque, bueno, bien, realmente... Muy bien, estar feliz con mi sobrino, que está impresionantemente hermoso. Estamos todos muy contentos de ver a mi mamá, a mi hermana en que le da la mamá, y ver a mi mamá en que le da la abuela también. Para mí, un sentimiento que nunca había vivido, el que me pude cargar entre mis brazos, a una personita que es mi hermana, muy emocionante. Y bien, muy contenta, muy sana, el duca está increíble, así que muy hermoso. Dice que los sobrinos son regalos para que los tíos puedan ser amigos, puedan ser cómplices, y a lo mejor no tanto ser como los papás, sino como esa persona confidenta, ¿no? Ah, no, queda claro que yo voy a estar de su lado siempre, o que mi hermana se no. Y siempre voy a apoyar en todas sus travesuras, y bueno, pues sí, también me tocará cambiar pañales al principio, pero después no. Así que hay que entrar al paquete completo, ¿no? Hay que estar ahí, y estoy feliz de estar, y estaré para el torre. Consentidor 100%. Ah, sí, yo soy besucón, apapachador, abrazador, lojado de las patitas, sí, como debe ser. Muchísimas gracias. Oye, Mari.